El mundo está lleno de gente que quiere hacer daño Esa gente a menudo debería recibir un castigo, ¿no crees? Bienvenidos al torneo Mortal Kombat Donde tienes que ser rápido, esquivar hasta tu sombra La guerra ahora es la arena donde todos se transforman Ten cuidado con Shao Kahn, sobrevive por encima de las normas Conexiones, los mejores luchadores combaten cual campeones Son peones que no se frenan por nadie Luchamos por varias razones, ya que somos defensores del planeta Y obedecemos a Rai Se hace un jueves 25 de noviembre es cuando mueren todos los malditos haters Mis Snakers nunca ceden, ahora te agreden mis gritos Desaparecen tus mitos, ya no proceden tus ritos Mi voz hasta el infinito Admito que cito que irrito que pico a esos tipos Si vas de agallito yo mismo te quito el hipo Soy el favorito, lo imito a cualquiera que quiera juzgarme Lo cojo y lo descapito Mi rap inaudito, el que admito y vomito Es delito, yo tengo un ejército escrito Es normal que te queme por dentro, solo yo he sido capaz de llegar a los límites del sentimiento Yo entiendo a esas personas que tu humillas con tu idioma Defiendo lo que sienten, su dolor no es para bromas Toma nota del esfuerzo que supone esta corona Y yo aquí sigo, tu abandona, yo inspiro, tu decepcionas Yo del lido, olvido el ruido del golpe que me ha dolido Tú no aprendes, no escuchas, presta atención a tus latidos Un conjunto se susura, observa la salpicadura Los demás causo fracturas de manera demencial Es abismal como cierro sus comisuras al luchar Todos retumban si rezozo tu columna vertebral Argus para que shakan, sector strike and behind Record a Benny Cabal Son algunos luchadores que ahora tienen que aguantar Superar cada combate y encontrar el amuleto que a todos nos salvará ¿Cuántos merecen un castigo? Pagar por el dolor de todo cuanto han cometido Sufrir por todo el llanto que ellos han construido Tú te las verás conmigo, amigo Yo sí tengo labia y rabia ¿Cuántos merecen un castigo? Pagar por el dolor de todo cuanto han cometido Sufrir por todo el llanto que ellos han construido Tú te las verás conmigo, amigo Yo sí tengo labia y rabia Yo recuerdo cuando estaba Freddy Krueger Sufré con el fuego, soy tu pesadilla Si lucho con Trooper, disculpe Si bien escorpión es obvio que aquí todo suyo Yo pienso vengar a toda mi familia Mi furia es inmune a tu ataque y todo lo destruye Puedo ser el ring, defiendo el templo del cielo Soy fuchín, no existe nadie que me supera en el ring Te destrozo como un maniquí Doy miedo como un arlequín Te mato y luego se escucha fatalidad Yo estoy vivo, tú he herido Yo escribo y digo lo que pido y lo que pido Es un castigo para ti por consentido Por haber hundido el espíritu de cualquier amigo Condeno a tus oídos hasta verte arrepentido Pide a Dios un motivo para no morir en vilo Hoy el diablo está conmigo y quiere ejercer de testigo Busca abrigo porque cuando todo acabe Yo mismo seré quien venga para lanzarte al olvido ¡Estás perdido! Cause I'm insane We're fighting, burning chains I feel a lot of pain Come on, let's play this game I'll never be the same again Cause I'm insane We're fighting, burning chains I feel a lot of pain Come on, let's play this game I'll never be the same again ¿Cuántos atreven a decir lo que hago aquí? Si escribo así a ti te parto el pensamiento erróneo Que tienes de mí, te crujo el alma Rompo tu espalda, te quiebro a trozos y a pedazos Tan solo con mis palabras ¿Cuántos quieren acercarse y prefieren criticar lo que escribo Para llegar hasta mí? Pero no pueden, como duele que esté del 89 Siempre hace lo que quiere, la serpiente está en tu cara Y ahora llueve, nace un sueño A morir primero, no me duras ni una ronda Cuando me cojo a sub cero Que han en trozos como les pillan el vuelo Yo domino, controlo el poder del hielo Pues no hay nada más que hacer si te atravieso y llegas al suelo Dame una razón pa' que no te mates Y salgas con vida de este combate Soy un kamikaze, no existe balance No estás en el que hacer si tengo un estilo de lucha más fuerte Y mis golpes te dejan en trance en esta pelea Soy un necromancer de una queta que hace Mis puños toquean a mi contrincante ¿Cuántos merecen un castigo? Pagar por el dolor de todo cuanto han cometido Sufrir por todo el llanto que ellos han construido Tú te las verás conmigo, amigo Yo sí tengo labia y rabia ¿Cuántos merecen un castigo? Pagar por el dolor de todo cuanto han cometido Sufrir por todo el llanto que ellos han construido Tú te las verás conmigo, amigo Yo sí tengo labia y rabia Yeah Yeah Gracias por ver el video.